Hola, buenas tardes a todas las que estáis aquí sobre todo, que sois las especiales y también los que estáis por el otro lado. Y nada, pues habéis venido para que os contemos un poco nuestra experiencia con este tratamiento, con el que estamos encantados. Somos muy felices desde que tenemos nuestro Cool Sculpting aquí, es nuestro aparatito mimado. Y creemos importante que lo conozcáis, porque ya es un tratamiento de una antigüedad, de unos 10 años, pero ha aterrizado en España fuerte desde hace un año más o menos. Y bueno, igual que ellos están haciendo un esfuerzo por instalarse y por que se conozca este equipo y este tratamiento como tal. Hola Ana, buenas. Pues es tan eficaz y tan alucinante que podamos tratar el corporal, que exista un tratamiento corporal que sea realmente eficaz, que nos parece muy importante que os lo comuniquemos, que lo sepáis y que, bueno, pues eso, el que pueda hacérselo, se lo haga sabiendo que va a obtener muy buenos resultados. Porque yo creo que en dermatología estética, ahora mismo se tiene la idea de que los tratamientos faciales funcionan, funcionan bien, pero que el corporal es un poquito menos resolutivo. Y la verdad es que CoolSculpting da unos resultados que ahora os vamos a mostrar muy, muy eficaces, entonces merece la pena que la gente lo conozca y que sepa que se puede realizar y que funciona muy bien. Entonces, os vamos a enseñar primero un pequeño vídeo, ¿no, Paula? Una introducción para que veáis así resumidito de qué se trata y luego ya os enseño nuestra experiencia y me interrumpís cada vez que queráis para hacerme las preguntas que por si tenéis. Paula, baja el cursor abajo y tiene que salir el play. No, en la misma pantalla. Se trata de arriba. Vamos, espérate. Ahí. Ahora, ¿qué te sale? En un mundo cada vez más exigente, sentirnos a gusto con nuestro físico supone un aspecto fundamental a la hora de realizar las actividades para hacer frente a nuestro día a día. Varios estudios afirman que las personas que tienen mayor confianza en sí mismas tienen más posibilidades de ser felices. El exceso de grasa en áreas específicas de nuestro cuerpo o bajo el mentón es una de las características que puede hacer que la perfección de nuestra imagen no sea la que nos gustaría tener. Según estudios recientes sobre la población nacional, el 14% de los españoles confiesa que no se siente cómodo con la forma de su cuerpo. El 24% de los entrevistados afirmaron haber comprado prendas pensando en esconder su grasa corporal. El 72% revela que le parece importante salir bien en fotos y redes sociales. Y para el 31% es extremadamente importante que otros le encuentren atractivo. El 73% de los hombres y mujeres afirman estar preocupados con la acumulación de grasa en algunas partes específicas de su cuerpo. La grasa se produce cuando nuestras células adiposas se llenan de grasa. Estas son las zonas que más nos preocupan. La imagen que vemos cuando nos miramos en el espejo es la misma que ven las personas con las que nos relacionamos. Un aspecto atractivo y sano aumenta la confianza en nosotros mismos y en nuestra autoestima. La dieta y el ejercicio físico son grandes aliados en la lucha contra la grasa localizada, pero en algunas ocasiones puede ser muy difícil de eliminar. Actualmente existen dos tratamientos fundamentales para eliminar la grasa localizada, liposucción y criolipolisis. La criolipolisis es una técnica no quirúrgica basada en la destrucción de los adipocitos a través de frío intenso. La nueva tecnología desarrollada por laboratorios Allergan detecta la temperatura corporal de la zona a tratar y la ajusta hasta obtener la temperatura óptima, 4 grados centígrados. De esta forma, se consigue atacar las células adiposas para siempre. Consulta a tu médico y consigue tus objetivos para sentirte bien contigo mismo. Que no te dé miedo mirarte al espejo. Bueno, pues en fin yo más o menos lo cuenta todo, presumidito, y yo ahora lo iré explicando muy sencillamente. Pero vamos, que cualquier duda que os surja, interrumpirme que no pasa nada, que se trata de que os queden las cosas claras. Entonces, como hemos visto en el vídeo, Q-L-Sculpting es un tratamiento para reducir grasa. O sea, no es un tratamiento para celulitis. La celulitis, hablamos de ella sobre el aspecto de la piel. No es un tratamiento para celulitis, sino para cuando estemos vestidas, pues eso, que nos quede mejor la ropa, que nos reduzca el abdomen. O sea, sobre todo va a lucir cuando estemos vestidas. También cuando estemos sin ropa, por supuesto, pero no va encaminado a mejorar la calidad de la piel. Pero, tiene una gran ventaja que yo le veo sobre la liposucción, y es que, aunque no vaya encaminado a mejorar la calidad de la piel, con respecto a la liposucción, sí que es cierto que la piel va a mejorar, porque al reducir la grasa, también va a ir acompañada de un acompañamiento de la propia piel, que también reduce y se tensa un poquito, sin acompañarse, sin producirse nada, nada de flacidez. Cosa que en las liposucciones tradicionales es difícil que ocurra. O sea, sueles conseguir reducir mucha grasa, pero también sueles empeorar la celulitis y empeorar la flacidez. Entonces, este tratamiento no la va a empeorar, pero no está indicado para la celulitis, sino para reducir grasa. La grasa que nos sobra en esta zona concreta, que es que no me gusta nada este acúmulo de grasa que tengo aquí, y que me hace vestir de otra manera de la que me gustaría, por ejemplo. Estas son las zonas que podemos tratar con Julio Scutin. La verdad es que ellos han ido en estos 10 años sacando cabezales nuevos, han ido perfeccionando la técnica cada vez más, y ahora mismo existen cabezales para incluso zonas muy pequeñas de grasa, como es el mentón, como es la grasita esta que aparece aquí del sujetador, que la verdad que es un motivo de consulta habitual, de hecho yo la tengo y la odio, para poder tratar los brazos, que también es una zona muy demandada, para tratar los flancos, que este tratamiento lo que hace es marcar más la cintura, que eso también es algo que agradecemos mucho, para tratar el abdomen, que yo creo que es el tratamiento estrella, porque a ver, ¿quién no tiene acumulado más de un centímetro en la zona del abdomen que se quiere quitar? O sea, es que la población general yo creo que a lo mejor un 80%, muchísimo. La zona interna de los muslos, que también es una zona para las que tenemos las piernas gorditas, pues pensar que hay un tratamiento para reducir el volumen y el tamaño de los muslos, es algo como, no me digas, o sea que es que existe. Y también se pueden tratar las cartucheras y la banana ro, la zona de aquí. Las zonas que yo me he realizado son los flancos, son el abdomen, que me he hecho dos sesiones, son la cara interna de muslos y la próxima va a ser los brazos. En todas he visto muy buenos resultados. Para mí el más gratificante es el del abdomen, porque yo tenía un abdomen picudo después de los embarazos, que cualquiera que me viera me decía, pero si es que no tienes, no tienes, no tienes, pero yo me miraba abajo y solo me veía tripa. Entonces, el que me haya conseguido reducir, que yo que sé, eran dos centímetros, era muy poco, pero que ya no me salga el pico hacia afuera, para mí es muy, muy, muy gratificante ese tratamiento. Porque es verdad que los muslistos que yo los tengo más bien gorditos, pues se me han reducido un poquito, lo aprecio, pero para mí lo del abdomen me parece genial, es de subidón, la verdad. Entonces, hemos dicho que va a reducir la grasa de distintas zonas del cuerpo, hemos visto que tiene aplicadores para muchas zonas del cuerpo, y que, ¿cuál es la gran ventaja? Pues que es que no hay que pasar por un quirófano, porque es verdad que hoy día mucha gente está dispuesta a pasar por el quirófano, pero mucha más gente no quiere pasar por el quirófano, entonces, el no tener que pasar por un quirófano, y el que ya no solo eso, sino que no necesites ni pinchazos ni agujas, eso lo convierte en un tratamiento que abre los oídos a la gente y dice, ¿cómo? ¿Que no? ¿Que no me van a pinchar? ¿Que no voy a tener que pasar por un quirófano? Es muy interesante. ¿Molesta un poquito? Pues molesta un poquito en lo que es el inicio del tratamiento, cuando te realizan la succión con el aparato, el aparato tiene un terminal que te succiona la grasa para situártelo a la temperatura que necesitas, y en ese momento sientes ahí como una tracción muy fuerte, como un pellizco muy grande, que te da la sensación de que te está absorbiendo el cuerpo entero, y ahí hay unos minutos en los que te está escociendo y te está doliendo, pero de repente se pasa la molestia, y te pasas la sesión los tres cuartos de hora a la hora ya sin nada de dolor. Y en la última fase, cuando ya estás terminando el tratamiento, cuando te retiran la placa, hay que hacer un masaje intenso para que las células grasas que se han vuelto hielitos pequeñitos con el tratamiento, al frotarlas hagan de destrucción con el resto de células grasas a las que no se han destruido en la propia sesión. Entonces, ese momento también de masaje intenso es bastante doloroso. Dura unos minutos y se aguanta fenomenal. O sea que ese es el único efecto secundario que podría tener el dolor. Luego la zona se queda un poco hinchadita, porque se trata de que tu propio organismo active tus mecanismos inflamatorios para que se vayan reabsorbiendo esas células grasas que se han muerto. Entonces, tiene que haber inflamación y es normal que haya inflamación. Y también es normal que tengas un poco sensación de que la piel está como dormida, cartonada, eso dura a veces tres semanas, y bueno, la verdad que es algo, si te explican que es normal y que no pasa nada, de que no se te va a quemar esa domina de eso, no hay ningún problema. Entonces, siempre es así y forma parte del tratamiento, pero es el único problema que tiene el tratamiento. Como os decía, es un tratamiento que en Estados Unidos, que es donde surgió, lleva ya diez años, por lo tanto tiene ya cinco millones de tratamientos realizados, eso ya os da la idea de realmente la eficacia del tratamiento, ya sabéis que los tratamientos, cuando son poco eficaces, pues poquito a poco van bajando, 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 hasta que se deja hablar de ellos. Cuando un tratamiento supera los diez años, se hacen diez millones de tratamientos, es porque realmente es muy eficaz. Ya está disponible en 74 países, y en la actualidad hay otros sistemas de criolipolisis, no solo School Sculpin, que son los creadores, pero ellos, como son los que empezaron con esto, pues se han ido perfeccionando, claro, cuando eres el primero, pues al final tienes más experiencia, sabes tratar a la gente mejor, y vas perfeccionándote. Entonces, ellos ahora tienen un sistema exclusivo para poder conseguir la temperatura, esa de cuatro grados, exactamente, porque no es tan fácil tener que el cabezal consiga que cada una de las células grasas en esa zona adquiere esa temperatura. Eso necesita muchas patentes, muchas cosas para conseguir que justo consigamos esa temperatura. Y luego también, conseguir que la lesión ocurra solo en las células grasas y que no haya nada de daño, porque ahora os explicaré por qué se dedujo el tratamiento, de dónde viene, pero realmente el daño va a ser solo en las células grasas, no en los tejidos circundantes, ni en la epidermis, ni en la adermin, ni en las terminaciones nerviosas, ni en los vasos sanguíneos, y eso es muy importante, pero para eso tienes que tener un control de la temperatura exacto, porque a cuatro grados se destruyen las células grasas, pero si seguimos bajando, ya sí que se van a destruir otras células de otra parte del cuerpo, entonces eso tiene que ser un sistema que lo haga muy, muy, muy bien para evitar esos riesgos de quemaduras y problemas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se empezó a estudiar el tema de que podía funcionar para reducir la grasa este tratamiento de tratarla con frío? Porque se vio que la célula grasa era más susceptible al frío que el resto del cuerpo, entonces los dermatólogos veían que había publicaciones de, por ejemplo, paniculitis, que es unas placas que aparecen en las piernas, dolorosas, y que si tú haces una biopsia, lo que hay en la paniculitis es una inflamación de las células grasas, y eso se relacionaba a gente que había estado expuesta al frío, entonces vieron que en exposición al frío sufrían más las células grasas y ocurría esa inflamación de la grasa. Entonces eso fue el hilo que empezaron a tirar y a investigar por esa vía. Entonces, esto es un esquema de lo que ocurre, tenemos un paniculo adiposo de un determinado grosor, empezamos la congelación, las células grasas se van congelando, hay algunas, como os decía, que no se congelan, que resisten más, y otras, y en el proceso ese de masaje, pues conseguimos que se aumente la cantidad de células grasas que se destruyen. Luego se produce el fenómeno inflamatorio, se activa la inflamación en la persona y empiezan a ir reabsorbiéndose poquito a poco, poquito a poco. Entonces, el resultado se empieza a ver al mes, que es cuando ya las células inflamatorias se han conseguido eliminar bastante grasa. Pero normalmente depende de la zona, hay algunas zonas que responden un poquito más rápido, otras menos, entre los tres meses suele ser el momento ideal para ya medir y ver los resultados más finales. ¿Por qué se dice que Cule Skultin o que la Keolipolis es un tratamiento definitivo? Vosotros habréis oído que la liposucción es definitiva y que cuando te haces una liposucción de piernas, si luego engordas, vas a coger grasa en otras partes del cuerpo, pero no en las piernas, porque esas células grasas ya no van a poder aparecer de nuevo. Entonces, nuestras células grasas están predeterminadas en la adolescencia. ¿Por qué engordan entonces? Pues porque ellas mismas engordan. Pero ya a lo largo de la vida, aunque vayamos cogiendo peso, no tenemos capacidad de aumentar el número de células grasas. Entonces, ¿eso qué quiere decir a nivel práctico en este tratamiento? Pues que, por ejemplo, si tratamos el abdomen, las células grasas que se destruyen en esa zona ya no son recuperables. Ya el organismo no tiene capacidad de volver a regenerar esas células grasas. Entonces, el tratamiento en esas células concretas es definitivo. ¿Puedes engordar? Sí, puedes engordar, pero si engordas, sobre todo vas a engordar del resto de zonas no tratadas o de las pocas células grasas que hayan quedado en esa zona. Esa zona podemos tratarla hasta que queden muy poquitas células grasas. Eso se trata de ir haciendo sesiones según lo que necesite cada paciente. Pero si queda alguna célula grasa, lo máximo que va a ocurrir es que esas células grasas le borden un poquito, pero ya nunca van a proliferar. Por eso se puede hablar de que es un tratamiento definitivo. Luego, obviamente, necesitamos un plan personalizado. Cada paciente necesitamos valorar si la zona es susceptible a tratar porque muchas veces, por ejemplo, en el abdomen, pásame a la siguiente, por ejemplo, en el abdomen, muchas veces lo que queremos tratar es un abdomen a lo mejor prominente que el panículo de poso es finito y que lo que le protruye al final es la zona visceral y la grasa que hay entre las vísceras. Esos abdomens son feos, pero no se pueden tratar porque no tienen una capa de hipose. Entonces, para eso necesitamos valorarlos para ver si la zona que realmente a vosotros os preocupa se puede tratar o no y si se puede tratar, ¿cuántas sesiones puede necesitar? ¿Qué planificación por cada sesión vamos a hacer para que sea lo más rentable posible y conseguir el máximo resultado? Eso es lo que os explicaba antes de cómo hacemos el procedimiento. Se aplica un gel frío, un gel viscoso que nos permite también proteger la zona alrededor. Ponemos el aplicador, se consigue la succión, hay unos minutos ahí de succión dolorosos y luego ya en el momento que están con 4 grados aquello ya se congela y ya no duele nada. Entonces, por cada zona, lo que os decía antes, normalmente tarda de 1 a 3 meses a ver el resultado definitivo y por cada zona, la media que se suele conseguir reducir es un tercio de la grasa que haya. ¿Qué pasa? Que ahora las nuevas tendencias en los aplicadores es que en cada sesión, en vez de conseguir solo reducir un tercio de la grasa, consigamos reduciendo más cantidad. ¿Cómo? Haciendo solapamientos. Es decir, si nosotros vamos a hacer un abdomen y es suficiente grande, como por ejemplo poner 4 cabezales, que es bastante, y hay zonas donde hay más cantidad de grasa que vamos a solapar los cabezales, en esa zona vamos a conseguir reducir más de un tercio de la grasa, vamos a conseguir reducir hasta la mitad de la grasa o más, dependiendo del solapamiento que consigamos. Pero bueno, los estudios, como ellos lo tienen todo muy medido, muy estudiado, los estudios dicen que la media de reducción es eso, un tercio de cada panículo. Y estos son algunos casos de pacientes nuestros que, bueno, os enseñamos porque al final lo ideal es que veáis los ejemplos nuestros. Culius Culkin tiene muchos, 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 con fotos súper buenas, mucho mejores que las nuestras porque no somos muy buenos fotógrafos, pero para eso ya tenéis los libros para verlos, pero para ver nuestros casos. Ellos han analizado que la mayor parte de los tratamientos que se hace de Culius Culkin lo recomendaría. De hecho, nuestra experiencia es que la mayor parte de la gente que se ha hecho tratamiento de Culius Culkin quiere repetir y hacerse otra zona porque ha visto el resultado y bueno, cuando se recupera un poquito económicamente pues se hace otra zona. Esto es un tratamiento de la zona del abdomen. La foto no, como os digo, no somos de lo mejorcito, no están exactamente en la misma escala, pero si sois capaces de apreciar la curvatura que se ha rectificado el paciente lo veía muy claro. Luego hay veces que tú ves más, el paciente ve más. Ese es un caso de que hemos hecho unos cuantos de hombres. Los hombres ven bastante buen resultado en el abdomen, hay buena zona. Esto es una cara interna de muslos. A ver, tenemos un medidor que siempre hay la misma distancia entre las piernas. Ahí puede parecer que hay una mayor distancia pero eso está calculado en un sitio fijo. Entonces, la distancia lo vas a ver mejor en la próxima foto. Aumentado entre los muslos. Esta paciente estaba muy contenta con el resultado. Es que es la misma, la siguiente es la misma. Lo que pasa es que se ve mejor ahí la diferencia. Eso era tras un mes, luego mejoró un poquito más, pero bueno. Esta es la foto de Rocío, de la espalda de Rocío. Rocío, la que se supone que no tiene nada de grasa pero que quería marcar su cintura y que mejorando esa zona lo que realmente llama la atención desde lejos es que se le ha marcado una cinturita que eso es por lo que yo me quise hacer en la zona de Flancur y en María de la Emilia. Y a mí no se me ha quedado tan maravilloso como a ella pero se me ha mejorado. Yo no tengo nada de cintura o sea que me ha venido muy bien. Las fotos de frente son las que menos dan la imagen visual de los volúmenes, ¿vale? Pero yo creo que más o menos podéis apreciar que el 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 aquí es como que sobresale más. De esta no tenemos perfil pero de las de ahí otras que sí que tenemos perfil para que lo pueda. Te estoy tapando tu brazo. En esta es que es muy buen tratamiento. ¿Cuántos cabezales lleva esta paciente? Tres. Una banda abajo y dos arriba. Vale. ¿Veis? Es que el resultado claro es mucho más espectacular cuando hay un abdomen grande y si le ponen más cabezales pues se ve mucho más el antes y el después. ¿Esa es la misma paciente? Bueno, en el perfil se nota muchísimo más. Obviamente. Es una sesión, Muy buen resultado. La de cara interna que es primera, segunda y tercera todas son una sesión. Las demás son todas una sesión pero más cabezales. Y la primera revisión que luego han seguido mejorando algo. Este también es una cara interna de muslos. Esta es... Es una sesión, ¿eh? Vale. Lo que pasa que cuando se... revisa los tres meses veis que aumenta la distancia. O sea, ahí obviamente ese es el típico muslo que se roza en la playa que vas ahí todo el tiempo y que... Y que de repente dices ¡Madre mía! ¡Qué bien! Que ya no me rozco. Este aparentemente no hay un resultado espectacular pero es que lo que ha hecho es eso que le ha marcado la cintura. Sí. Le ha marcado la cintura. En el momento que esto se mete y le da la formita se mete hacia ella de repente tiene amistomentas. Es que era la forma femenina. Tener cintura vamos, lo más deseado. Este tratamiento es muy, muy, muy espectacular. Muy espectacular. Cuéntanos, Paula, cuántos cabezales lleva porque aquí todo tiene su... su aquel. Este lleva un tratamiento diamante. Son cuatro cabezales. Mira, vamos a poner de frente que se nota menos. En el frente se nota menos que también se nota pero claro donde se aprecia que se da menos en el perfil. Lleva un cabezal esta parte, otro solapamiento aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces tratamos toda esa zona y en el cabezal se va solapando entonces por eso ha conseguido reducir porque es una sesión, ¿no? Es una sesión. En una sesión reducir mucho más que un tecío. Tengo que volver a verla. Y eso, ¿cuánto tardamos en hacerlo, Paula? Dos horas y cuarto. Vale, nosotros tenemos una máquina y entonces, claro, tenemos que ir enganchando un cabezal, quitando, poniendo, quitando, entonces cuando vengáis pues hay que contar con toda la tarde o toda la mañana. Así que, sobre todo si hay que hacer una zona, pues eso, muy amplia. Estamos. ¿Y ya estaría? ¿Quieres hablar de tus dolores o... niñezas? Bueno, lo que os he contado de mi experiencia, la verdad es que yo soy un poco histérica para los dolores y entonces yo digo ¡Ay, ay, ay, esto que me pasa tal! Pero es que en el momento que ves que ya no te duele ni nada pues es que es un tratamiento relajante para aprovechar y estar haciendo cosas al mismo tiempo y luego irte a casa normal. Es curioso porque como es progresivo y al principio incluso te notas un poquito más hinchada pues un día de repente te miras y dices ¡Ay! Si yo juraría que esto lo tengo mejor me voy a hacer las fotos llegué me hice las fotos con Paola ¡Paola! ¡Dame las fotos! ¡Dame las fotos! ¡Ay! Que sí, que sí, que lo tengo mejor que lo tengo mejor y ya bueno eres consciente pero tú misma en el espejo sí que tienes suficiente percepción de mejoría que aunque no te hagas la comparativa eres consciente de que realmente te ha mejorado y no sé si tenéis alguna curiosidad más como ya os digo que mi próximo tratamiento es brazos que se dice que duele bastante así que ya os diré me quejaré seguro pero me da lo mismo vamos por mucho que duela yo estoy aquí haciéndome las zonas no tenéis ninguna duda más o menos sabíais todas en qué consistía no tenéis ninguna duda